Hola, soy la Miss Paloma y el día de hoy vamos a hacer una actividad de encontrar las diferencias. Ya mira, en esta primera imagen vemos que hay un pez y al lado otro pez. Entonces vamos a tener que encontrar las cinco diferencias que hay entre los dos. Yo te voy a dar un tiempo y después vamos a comentar cuáles son las diferencias. Ya, aquí están las respuestas entonces. En circulito blanco están las cinco diferencias que había entre las imágenes. Por ejemplo, en el color, en una el pez era amarillo, en la otra era morado, en una había una burbuja que en la otra imagen no estaba, en una había un alga que en la otra imagen no estaba. ¿Cuántas encontraste? Si encontraste cinco, muy bien. Si encontraste menos de cinco, no te desanimes porque viene otra imagen. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo, encontrar las cinco diferencias que hay entre un mono y otro mono. Ya, entonces veamos aquí, las diferencias están con un circulito azul. Por ejemplo, en una el mono está sonriendo con la boca cerrada, en la otra con la boca abierta, en una hay nieve atrasito, en la montaña y en la otra no. En una hay unas hojitas, en la otra imagen no. Y ahí tenemos las cinco diferencias. Si encontraste las cinco, bien. Y si no, no te desanimes porque todavía nos queda una imagen más. Entonces aquí, lo mismo, vamos a encontrar las cinco diferencias que hay entre un perro y el otro. Ya, veamos las respuestas. Entonces aquí en el circulito rojo están las cinco diferencias. En una, por ejemplo, el perrito está con la lengua afuera, en la otra está con la lengua adentro. En una, el hueso que está en su plato de comida está para un lado, en la otra imagen está para el otro. Y ahí están las cinco diferencias. Estoy muy segura de que te esforzaste mucho e hiciste un buen trabajo.